Al parecer los diablos azules se apoderaron de Stanislao Pedraza Porras, de 52 años, quien como loco realizaba disparos al aire, asustando a sus vecinos de Chilca. Stanislao fue detenido y será investigado por el presunto delito contra la seguridad pública, uso de armas en estado de ebredad o drogadicción. A las 5 de la tarde aproximadamente se recibió una llamada en la central de 105 indicando que una persona estaba haciendo disparos en la jurisdicción del distrito de Chilca. Inmediatamente el personal de la avenida de emergencia se constituyó el lugar y efectivamente en el inmueble ubicado en la avenida Próceres 1830, allá en el distrito de Chilca, se intervino a la persona de Stanislao Pedraza Porras, de 52 años. En el lugar se encontraron dos castillos que había hecho disparos y esa persona tenía desde su poder una persona marca de Glock de calibre 9.000. Pedraza fue retenido en el interior de su vivienda ubicado en la avenida Los Próceres y al realizar el registro personal, en su poder a la altura de la cintura se le encontró una pistola marca Glock-17, con una respectiva caserina desabastecida. En el bolso delantero, lado derecho, se le encontró una tarjeta electrónica y una licencia electrónica de propiedad de arma de fuego. Asimismo se halló una munición, así como también tres casquillos que fueron incautados. Coronel, ¿el ciudadano que fue detenido presenta algún tipo de antecedente? Sí, verificó en el sistema de denuncias policiales, el 29 de junio de este año, o sea hace poco, allá en la ciudad de Lima, en el distrito de La Victoria, también esta persona ha sido denunciada también por otra persona por daños psicológicos, habiendo sido amenazado y también ha utilizado el arma, haciendo sus disparos al aire con su arma de fuego. Según testigos, el sujeto realizó disparos al aire en el taller de mecánica LIM, con aliento a licor. Al momento de la intervención puso tenaz resistencia, provocando incluso que la pantalla del celular del policía se quebrara, por lo que Estanislado tuvo que ser reducido y trasladado a la comisaría. Cabe señalar que esta persona es licenciada de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y pertenece inclusive a una asociación de veteranos de guerra de la pacificación nacional, pero aparentemente estaba haciendo mal uso de su arma de fuego, toda vez que contaba con su autorización, con su licencia para portarle la arma de fuego, ¿no? Estaba vigente, pero sin embargo, al parecer está ahí haciendo mal uso de esta arma de fuego. Estaba activo y ha dado los dos antecedentes, y acá es la pasión de la comisaría de la patrónica oficial a la Sucami, ¿no? Haciendo la resolución y, bueno, ellos van a detenerse efectivamente el equipo en la licencia, y se detendrán la oportunidad corresponde a la Sucami. ¡Gracias! ¡Gracias!